Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, ahí pueden ver la iglesia de Cantón Potreríos, nombre de Jesús, Chalatenango Sur. Hoy vinimos hasta acá porque hoy está el primer festival del maíz en el barrio El Chile, de acá de Potreríos. Y vinimos hasta acá para llevarle el videíto para que usted pueda disfrutar de todo lo que te... Mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué anda haciendo aquí usted? Aquí andamos representando gobernación en el primer festival del maíz, acá en el distrito de Nombre de Jesús, Cantón San José Potreríos, del municipio de Chalatenango Sur. Mi hermano, un gusto. No, el gusto es mío, mi viejo. Ahí está, siempre nos encontramos amigos donde sea. Señores, como ya escucharon, el primer festival del maíz del barrio El Chile, Cantón Potreríos, nombre de Jesús, señores. Mira, aquí empezó a calentar la cosa. Ya vino la banda del instituto. Ellos son los de la banda del instituto de acá de Nombre de Jesús. La gente ya se puso, allá están las cachiporristas de rojo con negro, que ya las vamos a grabar. Allá está la gente esperando ya. Porque este primer festival va a iniciar con un desfile de las candidatas arreinado de este festival del maíz. Las candidatas, como pueden ver, van a ir con sus respectivas carrozas, ¿verdad? Con sus respectivas carrozas y así va a iniciar. Niallega, ¿cómo está? Buenas tardes. No la había saludado. Buenas tardes, Eudi. Sí, ya se olvidaron de mí. Nada, mentira. Yo sabía que ya iba a llegar mi oportunidad. Bien, gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien. Ya salió el sol, no estaba pegando mucho sol. Y estábamos preocupados porque fácil se venía la tormenta, pero ya está alumbrando el sol. Así es que ahorita estamos activados para empezar con el desfile. Y poder conocer a las que van a ir en sus carrozas que están bien guapas. Fíjense, también por allá están unas cachiporras que ya las vamos a ir a entrevistar, que están bien chulas también. Así es que nada, con todos los poderes. Iniciando la jornada. Bueno, vamos a empezar a hacer una vueltecita aquí para ver cómo está el ambiente. Vamos a ver que allá están las candidatas del Chile, específicamente del barrio El Chile. Señores, estamos en Cantón Potreríos, barrio El Chile. Nombre de Jesús Chalatenango. Aquí la gente ya empezó a venir. Las carrozas ya se están preparando. Y ahorita vamos a ver que por aquí vi que estaban unas candidatas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están esas muchachas guapas de Potreríos? Bien. Bien. Miren, ellas son las representantes de Los Morales y El Chile. Las vamos a conocer, Niayeka, para que la gente vaya familiarizándose con las candidatas. Ha reinado del primer festival del maíz en el barrio El Chile. ¿Es así? Sí. ¿Cómo es su nombre? Marilyn Amaya. Hola, Marilyn. Usted representa específicamente al barrio El Chile. Sí. ¿De dónde salió la iniciativa? ¿Sabe usted de hacer este primer festival del maíz? Pues nació desde que vimos los festivales afuera de nuestro municipio. Entonces, tuvimos la iniciativa de realizarlo nosotros para que también el pueblo de nosotros también sea alegre y para que también se lleve a cabo ese festival porque nos llamó la atención. Dijeron, nombre, si aquí nosotros todos hacemos milpa, ¿cómo no podemos hacer festival del maíz? Dijeron. Así es. ¿Y cómo se encuentra usted? Bien, un poquito nerviosa, pero... ¿Allá abajo en el barrio va a ser el evento para elegir la reina? Sí, allá abajo. Ok, bueno, se ve muy guapa, mire, vestida con su traje típico del Salvador, representando al barrio El Chile y ya está listo. ¿Usted va a ir en esa carroza? Ahí vamos a ir. ¿Tirando dulces? Sí. Qué bueno, un gusto. Ahora vamos a conocer a... ¿Cómo es su nombre? Hágase por acá para que no sea soledad. ¿Cómo es su nombre? Noemí. ¿Noemí representa a los...? Los Morales. ¿Cómo se encuentra Noemí? Bien, todo bien. ¿Nerviosa? Un poquito nada más. ¿Cómo se siente de representar a su comunidad en este bonito festival del maíz del barrio Chile? Primeramente, feliz y con alegría y devoción que vamos a representar a nuestro caserío, Los Morales, y a representar lo que es el bonito festival del maíz. Lo bueno es que aquí el recorrido no es muy largo, ¿verdad? No. Casi nos van a ir asoleando porque nosotros decíamos, ¿y si cae agua? Si llueve, pero parece que Diosito nos va a permitir que... ¿Cómo? ¿Usted qué conoce aquí? Mira, ahí está. ¿Cae o no cae? Este... Bueno, por el momento creo que no, pero no... No... Más tarde quizás sí. Sí. ¿Le va a ir chance por lo menos de ir en el desfile? Sí, ojalá que sí. Un gusto. ¿Me dijo su nombre, perdón? Noemí. Noemí, un gustito. Gracias. Y ahí la vamos a ir viendo tirando dulces. Vaya, ya comenzamos a conocer a las representantes, a las candidatas del barrio. ¿Y usted por qué tan enojado? Deje de estar enojado. Yo lo veo que anda bien enojado. ¿Y por qué? Pues... No, hombre, para nada. ¿Cómo le va? Un gusto tenerla acá en Potrerío. Estamos organizando el primer festival del maíz. Como directiva, la verdad, pues nos llena de felicidad, de orgullo de saber que estamos como organizando este festival y pues un gusto tenerlos acá en Potrerío nuevamente y pues esperamos que el evento les guste. ¿Se ha preparado un poquito de todo para que vayan ahí? No, el gusto es nuestro porque a mí, a la página la invitaron hace como unos dos meses quizás, desde que lo organizaron, nos invitaron y... De hecho, sí, de hecho, sí, estamos en eso. Y dijimos, Potreríos, el contenido que hicimos de las fiestas este año, la gente le gustó y dijimos, vamos a ir a Potrerío. Así que, ¿usted de la directiva? Sí. Felicidades por la organización y gracias por invitarnos y ya nos vamos a preparar. ¿Y usted qué va a ir haciendo en el desfile? Ahorita estamos lo que es organizando cómo van a ir cada persona en el desfile y pues ahí vamos viendo cómo vamos a ir. Ahí tiene talla de presentador, ya lo vi. Soy presentador. Es presentador. Vaya pues, vaya pues, seguimos, señores, en Potreríos. Vamos a seguir dando una vuelta y vamos a ir conociendo las demás candidatas para que usted se familiarice con... Por ahí había otra candidata. No se me va a correr porque si está arriba el pica, ¿para dónde va a correr? No hay para dónde poder correr. Bueno, miren, ya lleva su carroza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Aquí, bien. ¿Cómo es su nombre? María Ana Rivera Monge. Y represento con mucha fe y orgullo a la Iglesia Católica de San José Potreríos. Ah, vaya, Dios, ¿verdad? Eso ya es como un cliché, una presentación que tienen las candidatas. Miren, ahí va. María me dijo, ¿verdad? María Ana Rivera Monge. Con su traje típico, va con su carroza. Miren qué bonita está esto. Estas milpitas, bueno, no sé si así se dice. ¿Y cómo se encuentra? Pues yo muy alegre. En este día me siento bien feliz. Se le nota. Yo estoy presentando a esta comunidad por ser la primera vez que se da a cabo este festival del país. Este 22 de septiembre de 2024. Histórico para Potreríos. Histórico. Y primero Dios que se va a seguir dando este evento, año con año. Un gusto, niña María. Ahí la vamos a ir viendo. Nos tira dulces, por favor, oigan. Vaya, pues. Sí, porque a nosotros a veces nos tiran dulces. Y si nos tiran, nos cae en la cabeza, cabrón, porque andamos con la cama. Sí, no, no se preocupe. Ya estamos acostumbrados. La gorra vamos a meter para que caigan, cabal. Bueno, señores, así aquí está todo preparado para iniciar el desfile del primer festival del maíz del barrio del Chile en Potreríos, Chala, Tenango, Sur. La banda ya está de todo. Mire, niña Yeca, usted que es de aquí en nombre de Jesús, si hay muchachas bonitas aquí. Sí, la verdad que en nombre de Jesús hay bichas bien bonitas, bien, bien bonitas. Bueno, en todos los lugares de nombre de Jesús, no solo el centro, ¿verdad? ¿Usted no es de Akiva? No, pero soy bonita también. Mentira, niña Yeca. Bueno, vamos a seguir, señores. Aquí está la banda ya preparándose, niña Yeca. ¿Y cómo se siente hoy? Cuéntenme, hoy es domingo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Está cansadita? ¿Está agotadita? ¿Cómo está? La verdad que venimos un poquito cansados. Ayer fue un día bastante pesado para nosotros. Anduvimos trabajando prácticamente, anduvimos grabando todo el día. En la noche fuimos a grabar a la Fénix también. Por lo tanto, venimos de un día bien cansados. No dormimos tarde, más tarde todavía porque estuvo editando. Pero la verdad que contentos, la verdad que contentos. ¿Me puedes regalar a vos? No nos pueden regalar los dulces, pero la bolsa, nosotros la vamos a ir tirando. Ya me imagino yo tirando dulces. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Ilana Rachel Monge Cruz. ¿Y representa? A El Candungo. ¿Dónde es El Candungo? Iliana dijo, ¿verdad? Iliana, ¿dónde es El Candungo? El Candungo está de mano izquierda, de la escuela de San José Potrerías a mano izquierda. Ahí está. ¿Cómo se siente hoy? Me siento muy feliz por estar participando de este primer Festival del Maíz en mi querido San José Potrerías. Ay, qué bonito es mi querido San José Potrerías. Es que miren, la gente de aquí es bien hospitalaria y además son bien amables los de aquí, la gente de aquí. Bien sonrientes siempre. Sí, nosotros acá somos muy amables, gentiles con las demás personas, porque eso nos caracteriza mi querido San José Potrerías. Ok, bueno, le vamos a dejar que llegue a la carroza porque venía corriendo y nosotros le estamos quitando tiempo todavía. Un gusto, Iliana. Y nos vemos ahí en el desfile. Vamos a entrevistar a las cachiporristas. A las cachiporristas. Ay, déjala que si se corren las vamos a seguir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están esas guapuritas de nombre de Jesús? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Tengo el gusto con? Alejandra. Estefani. Gabriela. ¿Y ustedes son las cachiporristas del instituto? Sí. Ah, ok. Eso es el instituto de nombre de Jesús el que ahora va a aportar la banda y las cachiporristas. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, nerviosas. ¿Por qué están nerviosas? Porque. Mucha gente. Mucha gente. Sí, siempre se siente un poquito nervioso. Sí, bastante. Bueno, miren qué guapas. Son rojo y negro. Es que caracteriza a estas muchachas guapas que van a ir hoy en el desfile del primer festival del maíz. Un gusto. Ahí las vamos a ir grabando. Sonríen, por favor. Vaya, pues. ¿Ya va a comenzar, nialleta? ¿Ya? ¿Ya va a iniciar? Ya van con todo. Mira, ya están sonando los cuchumbos, los muchachos. Los cuchumbos. Están niallecas. ¿Por qué es así, niallego? No, vaya, pues, perdón. Los instrumentos. Ya están los muchachos allá. Están afinando. Vamos a hablar con el mero alcalde de Chalatenango Sur, Milton Serrano. Siempre acompañando a la gente, acercándose a la gente, Milton. Y hoy en este primer festival del maíz. Bueno, aquí andamos en este primer festival del maíz, acá. En este lugar, pues, nos invitaron, nos han pedido que le apoyemos ahí con un cantante. Y aquí estamos. Pero también vinimos aquí a dejar 30 bolsas de cemento, que la comunidad está reparando la calle, ya que están en malas condiciones. Pero también ellos saben de que la situación económica en las alcaldías no está fácil. Así que aquí en Poterillo la gente ha estado arreglando la calle. Hoy vinimos a ayudar y les dijimos también que si quieren que estemos acá para ayudarles a pavimentar, aquí vamos a estar con ellos. Y aquí estamos también en este festival del maíz. Excelente, Milton. Bienvenido a nombre de Jesús otra vez. Siempre es gusto encontrármelo en todos lados, anda este hombre trabajando. ¿Cómo hace usted? Lo veo allá, lo veo allá, lo veo allá, por todos lados. Bueno, Dios sabe por qué nos pone aquí en este puesto. Dios sabe que lo que nos gusta es trabajar para la gente y lo seguimos haciendo. Haya campaña o no haya campaña, nosotros estamos para trabajar para la gente. Esa es la idea. Milton, un gusto. Ahí no lo vamos a quitar más tiempo porque ya va a iniciar esto, señores. Ahí vienen los viejos, señores. Ahí vienen los viejos. Son los primeros que le ponen vacila aquí, los viejos. Os pueden acompañar para ver la elección de nuestra reina en el barrio del Chile. Están muy tranquilos, van. Estos van muy tranquilos ahorita. ¡Ey! Todo tranquilo. Ahí están los viejos, señores. Primer festival del maíz. Primer festival del maíz 2024, miren. Esto apenas va iniciar que vamos a llamarlo al Chile. Ahí vienen las autoridades, representantes de gobernación, Vladimir, quien es el jefe de distrito. Milton Serrano, quien es alcalde y también representantes de la comunidad de la directiva, señores. ¡Vamos! Vienen las cachiporras del instituto. ¡Vamos! 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 Así que señores, seguimos acá en este primer festival del maíz en Cantón Potreríos, Barrio de Chile específicamente, barrio de Chile específicamente. ¡Vamos! ¡Voy a recoger los dulces, miren항elo! Miren, embutaditos. ¡Vamos! ¡Vamos a recoger dulces! Aunque estén mojados no importa, eh?! vamos a agarrar los bombones hola queremos saludar a todos los habitantes de cantón potreríos salud a toda la gente los habitantes de cantón potreríos que nos miran en algún punto fuera de su lugar de nacimiento potreríos también la gente aquí forma parte del desfile a nosotros nos encanta andar puebleando y más en chalate nos encanta pueblear me llega para no perder la tradición vámonos acá atrás nosotros también es que sabe que aquí no quiero adelantarme porque me da miedo caerme está un poco liso mejor ir en medio y tranquilo no yo a mí no me lo dieron pero ahí está siempre queriendo me acaparrar las cosas salud para poder llegar allá adelante porque la cosa es que siento siento yo que aquí no podemos caer solo nos agarramos de la cartera en la judith buenas seguimos seguimos mira como baila mira como baila mira como baila pero señores ya llegamos aquí que el barrio de chile y hay un montón de ventas aquí ya y aquí es donde se va a desarrollar el evento específicamente de este primer festival del baimini qué bonito y a mí me gustan los lugares así tranquilo un lugar para estar relajado puebleando en medio de montañas miren allá está el cerro ramón por cierto y aquí es donde va a venir aquí es donde se va a desarrollar bueno aquí hay ventas ya vamos a ir a conocer las ventas que hay para me imagino que deben de vender todos los derivados del maíz aquí la gente hay bastante gente ya esperando lo que es el desfile así que bueno no es largo el recorrido la verdad pero amenaza lluvia me amenaza lluvia así que vamos a ver ojalá primero dios que no lleva para poder para poder desarrollar todo este evento calidad como se debe así que ustedes saben que aquí en estos lugares de estas fiestas son 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 eventos de de disfrutar todas las familias todos los lugares yo miren aquí viene a ver el desfile y 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 ¡Gracias! Aquí vamos a estar en la zona de la comida, allá están haciendo pupusitas, miren, allá están haciendo pupusitas, por aquí vamos a ir, que aquí hay atolito, aquí hay atolito, así que vamos a llegar acá al punto donde están veniendo atolito y hay también este elote zancochadito. Buenas tardes, allá atolito, vamos a tomar ahorita atolito del mero bueno, así dicen va, usted va a decir si sí o no, está bueno, está bueno, ya lo probó. Gracias, gracias, qué bonita vista, sí, la verdad que está bien bonito, bueno, regálenos un atolito, por favor. Ahora, aquí se la atolito, miren, ahí se la atolito, que ya se va a acabar, por cierto, ya queda poquito, a tiempo venimos, a tiempo venimos. Vamos a tomar atolito ahorita del bueno y además tiene granitos de elote, verdad, qué rico está esto, gracias. ¿Quién se llama Mayanet? ¿Usted se llama Mayanet? No, usted. Hay alguien le manda, Mayanet dice que le manda saludos. Gracias. Vaya niayeka, pruébelo. Pida. Vaya, pruébelo niayeka y me dice, la niayeka anda haciendo un en vivo, por eso la ven con el teléfono. Ay, está rico. Está rico, ¿verdad? Ahí le van a dar el suyo. Está bien rico, bien, bien rico. El mío. Muchas gracias, don Tobía. Gracias. Dios le pague. Muy amable, don Tobía. Él nos invitó a la atolito, ve. Es la gente de Potrerillos, el barrio de Chile específicamente. Aquí hay también, aquí hay también, aquí hay también, niayeka, el pelote sancochado. Ahí está el pelote sancochado. Ahí está, miren, ahí está el pelote sancochado. Véngase para acá, niayeka, por favor. Raúl un saludito, dice, de Puerto Rico. Es que chido. Ya vamos a leer comentarios. ¿Por qué está llorando? Ya vamos a leer comentarios. Vamos a seguir aquí, vamos a ver qué es lo que hay en ayeka. Nosotros ya hemos venido a ver aquí. Ya vamos a, ya vamos a ver qué es lo que venden aquí. Ah, miren, aquí tienen. Están haciendo pastelitos. Aquí están haciendo pastelitos. Mire qué ricos en esos panches. ¿Qué tienen los pastelitos? Papas con carne. ¿Papa con carne de pollo? Sí, de pollo. Ahí está, miren, bien tostaditos los pastelitos niayeka. Para que usted coma. Se ven ricos, fíjense. Vamos a hacer filo para ir a comprar. Se ven bien ricos, la verdad. A la niayeka, estas cosas le gustan porque ustedes saben que es buena para el diente, ¿verdad? Sí, pues sí, nosotros, una de nuestras virtudes es comer todo el tiempo. Si la niayeka pudiera comer seis tiempos al día. Sí, a veces los hacemos, por lo que a veces hacemos solo uno el día. Bueno, y ellos son, ustedes son de la parroquia aquí, ¿verdad? Ah, no, el comité de festejos. Ahí está, el comité de festejos de potrerío. Miren, aquí están los pastelitos ya, pero aquí está la preparación de todas las señoritas y señoras que forman parte del comité de festejo. Para que usted pueda comer pastelitos ricos con pollo y papita. Miren, allá los están preparando, ¿eh? La niayeka, espérate en pasteles, ¿qué onda hay niayeka? Ya me voy a poner a trabajar con ellas también. Bueno, pero lo bueno es que aquí niayeka, yo aquí nunca había venido, aquí a este lugar. ¿A este lado? No, no, yo sí ya, ya había pasado por aquí. Bueno, vamos a seguir niayeka, aquí están los pasteles, vamos a seguir ahí abajo. Por ahí hay pupusa, quizás eso vamos a cenar hoy niayeka. Sí, pues si es que llegamos a tiempo también. Es que hay más, vamos a ver. Miren, hay bastante gente. Vamos a ver las pupusitas. Hay bastante gente. ¿Qué es lo que están haciendo? Mirá, qué bonito. Miren, aquí están haciendo pupusa. ¿Dónde le están cambiando a gente? Buenas tardes. ¿Bienes? Miren qué rica se ven esas pupusas. ¿Cuántas vas a querer niayeka? Yo, que me coma unos treffies. Muy poquitas. Muy poquitas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas se tiene que meter la niayeka a la pancita? Ocho. ¿Ocho? Ocho. Ah, pues yo veinte porque si ya se come. Ocho. Cuatro para la cena y cuatro para el desayuno. Es que miren, aquí ya prácticamente. ¿A qué hora es válido ya comer pupusa? Desde ya. ¿Desde qué hora ya es válido comer pupusa? Desde las cinco y media quizás. No, antes, ¿verdad? Desde las tres y media. Desde las tres y media ya se vale comer pupusa. Desde las tres y media y usted a las siete va a tener hambre. ¿Aquí hay más? Qué rica. Miren qué rica se ven. Qué rica se ven las pupusitas. Aquí en el barrio de Chile de Potrerillos. Así que. Ya viene el evento, señores. Ya viene el evento. Qué rica está. Cambiamos la cámara. Qué rica está el anhelador. No, 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 no. Niayeka, ahorita viene lo que nos gusta. ver a las candidatas en sus trajes hechos a base de maíz y lo bueno es que la creatividad de la gente como arma los trajes y qué bonitas se ven las candidatas y que eso vamos a disfrutar que va a decir perdón no justamente eso queríamos que vamos a ver la creatividad de cada una de las candidatas y quienes les han ayudado a realizar este vestido bueno gracias a dios que dejó de llover bueno señores la gente está lleno la placita de este de este barrio de este cartón que salga la primera candidata a veces la niña llegada me pierde bueno vamos a esperar que salgan las candidatas señores en este primer festival del maíz que de verdad felicitamos a la gente la directiva del barrio el chile porque pues es el primer festival y no es no es fácil no es fácil el poder organizar este tipo de bueno vamos a prepararnos bien ¡Bravo! La corona está elaborada con cartón porrado de puta, decorada con granos de maíz, de igual manera las alas están hechas de cartón porradas de puta, que representan la pureza, fuerza, belleza y libertad. Los accesorios están elaborados con maíz, cinta de mezclado, las sandalias están en las decoradas con granos de maíz, y el vestido fue elaborado en un mes con el valor que representa la humildad y la sinceridad. La verdad que sí, muy bien colocado cada detalle que le han puesto, la verdad, muy hermoso, muy bonito su vestido. ¡Bravo! ¡Bravo! La corona está con su servicio a un día de hoy, en el 60 de este modo, la restante se podría. El pasapierta es cuidar su jardín de su casa. El color favorito es el verde. Su tiempo de elaboración del vestido fue aproximadamente el mes. El tránsito elaborado en dos días. La cabina y los campesinos se representan la importancia del campesino en el último de la vida. La bola está esta decorada por flores, elaborada con granos de maíz, para las pizaflores utilizadas en los tipos de miel. De miel a maril, miel y grito, y maíz verde. Estos últimos ensenados están coloreados y tirándose entre los colores que podemos apreciar en la naturaleza. Su nombre es Gilana Reyesa, con 18 años de edad. El tránsito es el color rojo. El tránsito es el color rojo. El tránsito es el color rojo. El tránsito físico que está diciendo fue elaborado por materiales fundamentales como la de la infección. En el medio del grano de la infección es el grano y el tránsito es el grano y el tránsito es el color rojo. El vestido se comenzó a elaborar el 28 de agosto, el vestido se representa la mujer actual y la mujer rural. El vestido fue elaborado por tusas, granos de maíz, blanco, maíz oro, maíz de hipo, con todo culturado de las nubes. También se utilizaron por flores de tusas, velo de maíz, flores de árboles y espigas de maíz. En su parte han llevado unas suertes de maíz, tres maincotas que representan naturaleza. Con su manuquía se lleva el sol y mi parte de nuestras vidas. En su mano usted le lleva un canazo representando las tuyas. La cola, la cola, la cola. ¡Ay, qué bonita! En su espalda dice, la agricultura no es realmente un negocio sino una ocupación. ¡Ay! 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 ¡No aguantamos! ¡Ay! Si no hubiera sido por la niña Yeka nos agarra la mira. No alcanzamos a cruzar. No alcanzamos a cruzar la frontera la niña Yeka. Bueno, llegamos al punto donde salimos Yeka. Llegamos al punto donde salimos. Ya un par de horas más tarde. Cuatro, cinco, como tres horas más tarde nos hemos tardado una... Bueno, allá está, allá está la iglesia. Nosotros llegamos aquí, venimos de caminar. ¿Ya? Porque el carro lo dejamos, el carro lo dejamos aquí. Porque como no sabíamos dónde era, nosotros dejamos el carro a la par de la iglesia. Tremenda arriesgada porque nos hemos caminado. Quedó 10 minutos. 15 minutos. 15 minutos y ya venía. ¿Cómo es cuesta? Y, y, ajá, es que ese problema que cuesta. Veníamos. Y eso que la niña Yeka me venía haciendo segunda a mí, empujándome. Si no hubiera sido por ella nos agarra la mira. ¡Ya agarra la mira! Me dije, ¿cómo es, Yeka? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste para motivarme? Que le echar a cana. Tantos países que habíamos caminado. Dale, mi amor. ¿Para que nos agarrara la mira aquí? Me dije, dale, mi amor, dale, mi amor. Que ahí vamos a llegar a punto de la frontera. Ahí la cruzamos, me dice, cuando veíamos el cimborrito ahí aquí, ven. Yo le digo, no, mi amor. Que me agarre la mira. Me dice, tantos países que hemos cruzado para que nos agarre aquí. Para que nos agarre aquí no se podía, señores. ¡Adiós! Bueno, señores, llegamos hasta aquí con el video. Este, espero que les haya gustado. La niña Yeka le lleva algodoncito a la niña Vitia. A la Vitia. Y nos vemos en un próximo video en El Salvador Es. ¡Nice! Dele like, comparta, comente. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao! Pescado. Y a mí sí me agarró la mira. ¿Sí? ¡Vamos!